...de las funciones de su cargo como diputados ante este honorable Congreso del Estado. Si alguien le dijo por ahí que los diputados no trabajan, ya verán en la realidad lo equivocado que están los clínicos. Los diputados suplentes están listos para integrarse al último tramo del trabajo legislativo. Se tratan de Raúl Humberto Machaín Cervantes, suplente de la ahora candidata a diputada federal María Dinora Hurtado Sanzores, Cecilia Borjas Rayo, quien sustituye a Rigoberto Figueroa Ortiz, quien busca la presidencia municipal de Candelaria, Nadia Moreno Chamís, quien reemplaza al candidato a la alcaldía de Champotón, Raúl Uribe Jaidar, y Sofía Balán Ávila, quien reemplaza a Carlos Martín Ruiz Ortega, aspirante a ser edil en Eselchacán. Estamos en la etapa final de esta legislatura, sin embargo, tenemos mucho trabajo que hacer. El próximo 1 de abril, abriremos el último pedido extraordinario de sesiones, con una agenda muy cargada de asuntos, gestiones y eventos parlamentarios. Pero quien declinó al llamado del Congreso, fue Alejandrina Moreno, quien era suplente del hoy exdiputado Edgar Hernández, y actualmente es candidata por el tercer distrito local. Por impedimento legal para entrar al ejercicio del cargo como diputada suplente de la 61ª legislatura del Congreso del Estado, y toda vez que queda a salvaguarda la representación del pueblo campechana, se le tiene por declinado el llamado para ocupar el cargo de diputada suplente ante esta legislatura, en funciones a la ciudadana Alejandrina Moreno Barona. Con ello, la actual legislatura finalizará con 34 diputados, en vista de que la ausencia de la representante popular no pone en riesgo el corum legal. Noticiero Mayavisión, José Balam.